Momentos en que la patrulla del cuadrante realizaba labores de patrullaje, registro y control en el barrio Ciénaga, en el municipio de Puerto Wilches, los uniformados son alertados por la comunidad del sector con la presencia de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Al parecer, habrían disparado contra una persona causándole la muerte. En la búsqueda y localización de los supuestos responsables del hecho, la policía identificó a alias Junior y al realizarle un registro se le halló en su poder tres cartuchos calibre 9 milímetros. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, Santander, logran la captura de una persona de 33 años, conocido con el alias Junior, momentos cuando huían después de haber cometido un hecho de homicidio de la víctima Darío Andrés Quiñones, de 29 años. A esta persona se le logra incautar elementos, materiales probatorios, como son munición y señalamiento por la comunidad. Alias Junior, de 33 años de edad, al parecer sería el autor material del homicidio de Darío Andrés Quiñones, de 29 años, ocurrido el día 10 de agosto sobre las 7 de la noche en el barrio Ciénaga. De resaltar que esta persona fue colocada a disposición por el delito de porte ilegal de armas y homicidio. En lo corrido del presente año, llevamos 296 armas en jurisdicción del mandalena medio, de los cuales las hemos quitado a la delincuencia. La Policía Nacional agradece a la ciudadanía su colaboración y reitera el compromiso en la lucha contra el crimen. Trabajan los uniformados desplegando estrategias preventivas e investigativas con el objetivo de proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos.